Sí, pues otra temporada nueva. La filosofía de este equipo, pues sin dudar a dudas es mantener la jerarquía que se ha ganado por muchos años esta organización. Es ser campeón todos los años, todos los años. El año pasado quedamos en el séptimo juego, perdimos, no quedamos conformes. Yo creo que esa es una de las maneras como queremos hacer pensar a todos los muchachos de que nosotros podemos hacer lograr las cosas en todo momento. Y es lo que les transmitimos a todos ellos todos los días, desde el primer día de temporada hasta el último día.